Los primeros días fueron difíciles, no quería aceptarlo, pero bueno, era lo que hay y lo acepté y tuve que aceptarlo y bueno, pero como digo ya pasó, todo pasa por algo y la verdad que estoy con más ganas que nunca de volver a disfrutar. Y la verdad que te ayuda también a madurar, a valorar los pequeños detalles y eso la verdad que te hace crecer mucho y todo este tiempo, pues al ya haber pasado otro caso similar, pues es verdad que te ayuda a ser consciente de todo, de los pequeños detalles y trabajar muy duro para volver. La verdad que estoy muy agradecido a todos los aficionados y la verdad que me siento muy querido y eso pues también te ayuda en todo, ¿no? La recuperación me ha ayudado y bueno, pues ahora tengo muchas ganas de volver a toda la confianza que me están dando y la verdad que tengo muchas ganas de volver al Camp Nou, que la verdad que va a ser como mi primer día de debut yo creo, porque casi dos años que no he podido jugar con público y bueno, volver ahora pues será un día la verdad que muy especial para mí y ojalá pues pueda brindarles pues una, con una buena actuación y compromiso. Sí, es un honor para mí dar las gracias al club por darme la oportunidad de llevarlo junto a los capitanes y bueno, y también a los aficionados y es un reto por todo lo que conlleva el número 10, porque lo tuvo Leo, lo tuvo Ronaldinho y otros grandes jugadores y bueno, pero para mí si estás en el Barça siempre tienes que estar preparado para todo y bueno, bueno, es el mejor club del mundo y sí que hay el 10 es una presión más, pero ya estando en el Barça es mucha presión y cuando estás en el primer equipo pues cada uno tiene una responsabilidad y tienes que asumirlo y ya está.